Hola amigos de Cantún Channel y Contrapunto Noticias, hoy en el estudio nos acompaña una gran amiga, tengo muchos años de conocerla, Pony García. Así es, muchas gracias, no han sido tantos, porque tampoco tenemos tantos años, pero ya tenemos muchos de conocernos. Ya, ya están grandes, 19 ya tiene Rubén, es de la edad de Jimena. Connie es una asidua de nuestro programa, siempre viene con cosas nuevas, a decirnos, informarnos, ¿qué te trae el día de hoy, Connie? Así es, primero es decir que el día 21 ya sale nuestra siguiente edición de la revista, la número 12, va a estar súper bonita, como todas, todas me parecen bonitas. Pero en esta ocasión vamos a contar la historia de Emilio, que es un actor, es un chico con síndrome de Down, es actor, él ha participado en una serie. Me gustaría en este momento platicarles, es la jornada de salud, ACD, que significa atención, capacitación y difusión. Esta jornada la realizan los médicos de Red Down, que les he comentado que es una red de médicos especialistas y que tienen la especialidad, vamos, con personas con síndrome de Down. Entonces, ellos realizan estas jornadas y se llevarán a cabo en nuestro estado los días 23, 24 y 25 de febrero. Lo que estamos pidiendo, pues, es que nos ayuden a difundirlo para llegar a más personas. ¿Estas jornadas van a tener un costo? Estas jornadas tienen un costo de recuperación de 350 pesos, que realmente es para cubrir un poco de los gastos de ese día. Simbólico, ¿no? Simbólico. La jornada se llevará a cabo de manera presencial en cuanto a las personas con síndrome de Down. Esto se llevará a cabo en la Universidad La Salle, en los días 23, 24 y 25. Hay que inscribirse por medio de la página de Facebook de Red Down. Con ellos se inscriben, ya les dan el horario y el día que les toca asistir. Es para todas las edades, para todas las edades de personas con síndrome de Down. Bueno, tengo entendido que Atareo, que es tu hijo, ha recibido ayuda de ellos. Así es. Para que vean a la gente que es verdad. Es cierto, es real. Y yo, de verdad, agradezco siempre infinitamente a los doctores de Red Down porque siempre nos están apoyando, tanto en la revista como en pequeños. Y de verdad lo hacen de una manera de corazón. O sea, han apoyado incluso por vía Zoom a atender a personas que están en El Salvador, en Perú. O sea, no es nada más de que tengan ellos esa de soy el especialista y tienen que venir a atenderse conmigo. No, no. Siempre tienen un corazón enorme. Efectivamente, Tadeo, esta es la tercera jornada que se hace en el estado. En la segunda jornada me tocó ir con Tadeo cuando fue la de oftalmología. Y, pues, sí, efectivamente te hacen el estudio, haces tu pago simbólico, lo revisan, le hacen todo el tipo de estudios para los ojos y al final, pues, nos dijeron que sí necesitaba lentes. Obviamente, la doctora, pues, que la traen de la Ciudad de México, se regresó y desde allá nos siguió dando, nos dio el seguimiento hasta que Tadeo ahora, pues, ya usa lentes, ¿no? Después de eso, que se inscriben, les dan en ese momento lo que el niño o la persona necesita, porque no solo es de niños, ¿no? No, de cualquier edad. Los médicos se regresan, ¿de dónde vienen? ¿Les dan seguimiento? ¿Qué tanto tiempo de seguimiento les dan? Así es, les dan seguimiento hasta que ya están como que concluyendo la parte que les estén detectando. En este caso, en esta jornada, van a tratar tres especialidades, que es nutrición, cardiología y pediatría. Entonces, obviamente, dependiendo de la edad y de cada, pues, ya le corresponderá con alguno de los doctores, pero sí les dan el seguimiento hasta que concluyen con, pues, con, si tienen algún padecimiento o algo, hasta que se concluyen, ¿no? Obviamente, y son doctores de primer nivel, ¿no? Son de primer nivel, son especialistas y lo más importante es que se han especializado en personas con síndrome de Down. No es que nada más sea que tengan la especialidad de su pediatría o de psicología o de nutrición, sino que también están muy enfocados a las características o a los padecimientos que tienen muchas veces las personas con síndrome de Down, que no siempre son las que tiene un niño regular. Sí, claro, son diferentes, los problemas son diferentes, como las enfermedades son diferentes. Exactamente. Cuéntanos tantito de tu nueva revista, el 21 sale, ¿no? La nueva, 12, 13. Sale la número 12, ahora el día 21, la número 13 va a salir el 21 de marzo, ya les voy adelantando que es cuando cumplimos ya dos años. Entonces, ahí vendré para avisarles qué es lo que vamos a hacer y que el festejo, quiero que ya estemos en semáforo verde para poder hacer algo diferente. Pero sí, ahora el día 21 sale la edición número 12, lo que les comentaba viene con la historia de Emilio, con la sección de mi hermano y yo, que siempre es de las más leídas. Más leídas, ¿no? Más leídas, ¿no? Y emotivas, sobre todo. Exactamente. Sí, me han escrito mamás, incluso para decirme gracias, porque no sabía lo que mi hijo estaba sintiendo, no sabía mi hijo qué pensaba. En lo personal, también siempre he comentado que de mis tres hijos que escribieron, me encantó lo que escribieron de Tadeo, pero la parte que jamás imaginé es la de Paulina diciendo que su mayor temor era que yo no quisiera al niño. O sea, nunca te imaginas lo que ellos están pensando. Te quedas en tu círculo, en lo que tú piensas, y sí llega un momento en que dices, ¿y ellos qué sienten? ¿Qué piensan? Entonces, es como ir trabajando juntos, como ir conociéndolos más, y esa sección, me han escrito, ¿verdad? Sí, o he visto mamás y lloran con esa sección, ¿no? Sí, es una de las secciones más emotivas. Yo cuando leí la historia de, bueno, conozco a tus hijos desde chiquitos, ¿no? Tampoco nunca me lo imaginé que pensarán de esa manera, ¿no? Y lo bien acoplados que están con Tadeo. No, realmente les he comentado que Tadeo llega en la etapa en la que ellos son adolescentes, definitivamente, y ya era una pesadilla vivir con ellos, ahorita que me escuchen me van a... Me van a ir llegando. Pero sí era, es una realidad que ya estábamos en esa etapa de peleas, de que cada quien por su lado, que cada quien en su teléfono. Y Tadeo lo que vino a hacer es como ese, volvernos otra vez esa familia muégano. Y bueno, ¿qué puedo decir? Tadeo los trae, pero moviditos, moviditos. Lo que diga el bebecito o que diga bebeciera, como le dice Paulina, eso se hace en la casa, ¿no? Me da mucho gusto verte así, ¿no? Porque, bueno, nos dejamos de ver cuando los niños entran a otro colegio. Así es. Y luego cuando nos da la noticia de Tadeo, bueno, sí, a todos, ¿no? Así como que... Ya sé. ¿Cómo se volvieron para estar? ¿Por qué se volvieron para estar, no? Si ya los niños estaban... Después de 15 años, otra vez. Y todo me decía, ¿qué? Pero estás loca. Y yo, bueno, loca sí he sabido siempre que estoy, pero... ¿Cómo te has acoplado? Porque eres empresaria también. ¿Cómo has llegado a acoplarte mamá, empresaria, directora de la revista? ¿Cómo has logrado todo eso? Sinceramente, no sé. No sé. Obviamente trabajo mucho sobre una agenda. Trato de... La revista en sí le dedico tres días enteros para que esté bien armado. Y sobre eso, pues, yo voy trabajando. A lo mejor con la inmobiliaria sí de pronto es la que más me absorbe porque hay que estar viendo las propiedades, viendo los clientes, etc. Y la de marketing, pues, esa está como... Pues, como es de marketing digital, la verdad es que todo es más fácil en esa porque todo tenemos que enviarlo por correos o por WhatsApp, cosas de esas. ¿Y cómo me voy acoplando? Definitivamente llevando una agenda. Llevando una agenda, dándole prioridad a hacer mis segmentos, mis cuadros de qué va primero, qué va después. Entonces, procuro en lo más que puedo ir a comer con los niños o cenar con ellos. Y entonces lo voy... Voy aprendiendo mucho. Ahora sí que voy en el ritmo, haciendo, haciendo, haciendo. Me apoyo, obviamente, de las personas que están conmigo en la inmobiliaria, en la de marketing y en la revista. Pero sí, eso es como irse acoplando nada más. Administrar bien el tiempo. Claro. Y se aprende mucho de los niños. Sí, definitivamente. Aparte, ellos de pronto me dan ideas, ¿no? O sea, o a lo mejor yo ya llego a casa y estoy así como cansada, como bloqueada y es que no se me ocurre nada para tal cosa. Y a ellos se les ocurre algo, ¿no? Entonces yo, ah, sí, tenías razón. Ah, tienes razón. Ah, por aquí y por acá. Y lo que más me mueve, me mente y me levanta, pues es que de pronto sí caigo rendida. Estoy durmiendo y nada más escucho a lo lejos que dicen, déjala dormir, vente, deo, para acá, déjala descansar. Entonces, esos 20, 30 minutos que me dejan... Es un respiro. Exactamente. Entonces, ya te levantas con toda la fuerza y sí puedo decir que mi motor son esos cuatro, esos cuatro chamacos. Bueno, recuérdanos las fechas de la jornada, para que el público, bueno, porque son temas que no son comunes platicarlo, pero la gente no sabe. Así es. Y mucha gente también necesita esa información o alguien, debes de conocer, que tiene ese problema y que necesite esa ayuda. Exactamente. Exactamente. Recuerden que la incidencia de una persona con síndrome de Down es de una por cada 630 y todos conocemos a una persona con síndrome de Down. Me ha tocado, si la vecina, si mi primo, si todos conocemos a una persona con síndrome de Down. Entonces, lo importante es que le transmitan esta información. Las jornadas van a ser el día 23, 24 y 25 de febrero. Se tienen que inscribir en la página de Facebook de Red Down. Ahora, si no, si les cuesta algún trabajo contactarlos o algo, pero es muy sencillo, Red Down México. Y ya los localizan, pero me pueden llamar también a este, mi celular es 9981981370. Yo les paso el link para que se puedan inscribir. El costo de recuperación es de 350 pesos y las especialidades que se van a hacer son nutrición, cardiología y pediatría. Gracias, Connie. Al contrario. Bueno, te esperamos entonces para el lanzamiento de la nueva edición de la revista, ¿no? Exactamente, ya que esté lista, se las voy a enviar. Les voy a también mandar ahí la primicia de la portada para que vean qué bonita está quedando. Y bueno, pues el día 21 la estaremos distribuyendo y espero que ya traérselas. Y como habíamos comentado, espero que para el año, bueno, vamos a cumplir los dos años en la edición 13, pues empecemos a hacer la impresa, que esa es una de las cosas que traemos en mente. Ya, distribuir la impresa. Ya tenerla física, ¿no? Exactamente, ya andarla repartiendo por todas partes. Gracias. Eso sería. Gracias, Connie, por tu tiempo, por la información. Amigos de Cancún Channel, Contra. Noticias, no dejen de seguirme en las diferentes plataformas que tenemos. Amigos de Cancún. Gracias por ver el video.